En mi libro reivindico el papel de la filosofía feminista. La filosofía feminista es un movimiento de autoras que lo que están haciendo es reconstruir el canon filosófico incluyendo en él las obras de mujeres que en distintas épocas históricas han hecho aportaciones a la filosofía, pero sus aportaciones no han sido incorporadas en el canon clásico que se enseña, se transmite, se trabaja en el ámbito filosófico. En ese sentido, me parece que no podemos hablar de una filosofía femenina en la medida en que lo femenino no es una esencia que atraviese en todas las épocas históricas. Lo femenino es simplemente una atribución y también es una construcción social, económica, política de un determinado momento. La filosofía feminista plantea una cosa muy interesante que tiene que ver con el concepto de la tradición y la transmisión y también la memoria en femenino. ¿Qué significa? Que incorporamos obras de autoras que han sido olvidadas o simplemente escondidas, que no han sido visibles. Eso implica reconstruir la tradición filosófica a partir de huecos o vacíos que no habían sido cubiertos. Entonces, hay una tradición masculina en filosofía, pero una tradición de las autoras, una tradición filosófica que recupere otros puntos de vista y otras perspectivas, no. En ese sentido, el trabajo de restitución de la memoria histórica de las mujeres filósofas tiene mucho interés porque contribuye también a cuestionar el concepto mismo de tradición, cómo se expresa la tradición, en qué términos y también las modalidades de transmisión universitaria, académica, escolar de una tradición que se modifica. Esta doble dimensión de transmisión por un lado e invención y reconstrucción por otro es algo muy característico de la filosofía feminista y nos parece de gran relevancia actual. En cambio, hablar de filosofía femenina sería una impostura, sería una manera de tergiversar la propia inteligencia y sabiduría de las mujeres en diálogo con los autores. Gracias. 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 Gracias.